Nos vamos pa' Guarare, hay septiembre en Galana, festejando todo el mes, fiesta de la mejorana. Nos vamos pa' Guarare, fiesta de la tradición de fama internacional, mejorana y acordeón, Guarare es un festival. Nos vamos pa' Guarare, hay jolgorio en la barrera, por doquier se escucha un grito, también en las doyaderas se escuchan los tamboritos. Nos vamos pa' Guarare, nos vamos pa' Guarare, hay septiembre en Galana, festejando todo el mes, fiesta de la mejorana. Nos vamos pa' Guarare, terminaron el corincio y un hombre salomando, también escucho un violín, todo el mundo está gozando. Nos vamos pa' Guarare, llegan con dos y manitos a bailar con emoción, y yo con mi tamborito no pierdo la tradición. Nos vamos pa' Guarare, el desfile es majestuoso, Dios primero ahí estaré, los concursos son grandiosos, festivales en Guarare. Nos vamos pa' Guarare, hay septiembre en Galana, festejando todo el mes, fiesta de la mejorana. Nos vamos pa' Guarare, nos vamos pa' Guarare, hay septiembre en Galana, festejando todo el mes, fiesta de la mejorana. Nos vamos pa' Guarare.